Así que, no sé ¿Qué es eso? Sí, va a ser divertido Para, pero ¿qué cosa va a destruir el carro? ¿El tren o los huevos? ¿Refrigeradores? ¿Para qué? Sí, creo que sí, Jimmy Ok, pero aún no tienes nada Ponte a construir De inmediato Blake fue a tres tiendas donde le di mi tarjeta de crédito Y literal se gastó 78 mil dólares en suministros Y como no quiero aburrirlos con eso Hoy se compra una casa Dime una casa ¿Y eso para qué es? Para después, ya acaban los videos y se ven Si no, muy rata igual Es raro como una casa Agarra, vamos, se le compra 10 carros Es una locura No te preocupes por los hombres armados Imagina que no están ahí Sí, ni siquiera sé por qué están ahí, la verdad Ya llevamos cinco horas y el contenedor pronto va a hacer la primera línea de defensa Contra 10 mil balas Eso está bien, muy bien, vamos bien ¿Crees que esos contenedores puedan parar las balas? La verdad creo que no Básicamente está perdido Sí, será difícil para él Ay, no ¿Qué tal pendejas son las balas de...? ¿Estás feliz con tu progreso? Sí, bastante ¿Seguro? No lo estaba antes de que bajaran esto Pero ya que lo hicieron me siento muy bien Claro Les pregunté si esto detendría las balas Y dijeron que no Y cuando Blake supo eso Tuvo que esforzarse aún más No solo trabajó toda la noche Por aquí, señoras vías de... Pero que ponga a mí un huevón, ¿no? ¿Por qué no llena el contenedor de arena? Bien, sí La arena para las balas No piensa que ponga 5 tanques Que ponga una caja fuerte De diamantio, mi imbécil Igual la traviesa No, ¿de qué crees que están hechas las barricadas? Son de arena Aquí podrán ver su Lamborghini escondido Detrás de todo esto Ahí está todo bonito ¿En serio crees que todo esto detenga las balas? Sí lo creo Yo creo que hay un 50% de probabilidades No puedo pedir un mejor número, venga Y antes de ordenar que le disparen 10.000 balas Acompáñame al Lamborghini No solo compites por este Lamborghini Sino también por 100.000 dólares ¿Qué? Sí, señor Es una gran diferencia Esto te alcanza para el seguro ¡Ya pasaron! Que lo llene de chalecos antibalas Hoy sí, ¿no? Para broma No es tan estúpida la idea, ¿no? Que lo llene de chalecos antibalas Ocho hombres aterradores Y 10.000 balas Contra todo lo que Blake construyó ¿Estás listo? No pongas un antibalas Estamos a posición listos para disparar Señor, fuego a discreción Y discreción murió 10.000 balas Están disparando con todo lo que tienen ¡Por qué ven esto! ¡Jimmy está atrapado! No mames, está que rompen el concreto Eso es huevón, ¿no? Te pases de pendejo O sea, ¿qué armas son esas? ¡Mira! Está jugando Rainbow Six ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ya! ¡Wow! ¡La barrera de Blake se está derrumbando! Y lo que no le hemos visto a Blake Es que estas armas Son solo la primera de cuatro fases Puta madre, pobre Blake Diseñamos para destruir el Lamborghini O mejor dicho Lo que quede después de esto Ya sacaron el arma pesada Esta huevón no es un antiaéreo ¡Ay, no! ¡Adiós al muro! Yo sigo pensando que con arena la hacía ¡Los bloques están cayendo! Arena mojada todavía la hacía ¡Que pase una bala y el ambo estará acabado! ¡No puede ser! ¿Son las últimas balas? ¡Oh, destruyeron todo! Pero se hizo polvo, güey ¿Son las últimas balas? ¿Qué es esto? ¡Diez mil balas! ¡Despejado! ¡Rápido! ¡Que esté bien! ¡Que esté bien! La cagada del dron, esa toma la cagada ¿Cómo está? ¡Está intacto, baby! ¡Oh! Fueron diez mil balas y no pasó ninguna, baby No hay marcas de bala en tu Lamborghini Y por si aún no recuerdan quién es Blake Es un concursante de dos videos anteriores Pero hoy regresó por un tercer y último intento De ganar el gran premio ¿Está listo para la fase dos? Ah, ¿es el men que pierde en los squeakens siempre? ¿O quién es? ¿Ves esa enorme grúa que viene? Una cosa amarilla que parece una torre petrolera Esa es la fase dos No, dice... Esa grúa va a levantar tu auto unos treinta metros Y lo soltará en veinticuatro horas Y tienes que atraparlo para que no se destruya ¿Qué? ¿Es en serio? Sí ¡Ok, vengan por acá! Y mientras armamos la primera caída libre de treinta metros de un Lamborghini del mundo ¡Ahí va tu Lamborghini, Blake! Blake empezó a idear estrategias de cómo iba a atraparlo Todavía no se me ocurre nada Chandler, ven para acá Sí, aquí estoy ¿Cómo frenarías la caída? Compra todas las almohadas de la Z Paso dos, compra todos los colchones y luego una cobija Chandler, ¿quieres hacer una cama gigante? Luego un vaso de leche caliente No le ayudas, Blake, haz lo tuyo Estoy perdido Muy bien, chicos, hay noticias ¿Cómo paras eso sin huevas? Agua Sabes que son puros agua, pero con agua se malogra el carro, ¿no? Con gran éxito La mala noticia es que el Lamborghini está en el aire Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna idea? Con bloque de line ¿Cómo? Que proponen castillos inflables Castillos inflables puede ser, no está tan mal, sí, por qué De hecho, no está nada mal Y luego de inspirarse No, pero pesa mucho Porque los constructores Blake ya había armado su plan maestro Moja los billetes Con arena que lo moje Y así podré llenar el cuadrado con muchos colchones inflables Almohadas Plástico de burbujas Y arriba de todo eso poner castillos inflables Pero nuestro mayor problema es que ya no tengo materiales Todo lo que compré es duro Concreto o metal Y nada de lo que compré me serviría para esto En resumen, no tengo nada Y así Blake envió a su equipo a comprar todas las almohadas y colchones A la mierda Aunque ya se estaba desmayando de sueño, siguió trabajando Ya estoy en la etapa en la que digo Alto, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, es cierto Sigo en un reto por un Lamborghini que está suspendido en el aire, claro Para cuando llegaron sus materiales Blake llevaba despierto más de 24 horas Y necesitaba dormir con urgencia Voy a intentar dormir Estoy muy cansado Son las 4 de la mañana Y como ya estaba muy cansado Acabó durmiendo mucho más de lo que había planeado ¿Pero no se ponga una alarma? ¿Es en serio? ¿Qué es esto? Tiene colchones, almohadas y mantas Pero faltó la leche caliente Sí, era lo más importante ¿Dónde está Blake? Oí que sigue dormido No, no es cierto Sí Cuando Blake llegó al set Ya se le había hecho muy tarde La camioneta de Blake está llegando Tenemos que trabajar ¿Ya? Ok, vamos a ver cómo está quedando Uy, esa casa inflable es como una caja grande Se me ocurre que pongamos esa cosa en medio ahora Y luego la empecemos a inflar Solo quedan 4 horas y media Y las cosas se ven complicadas para Blake No tiene más de un 10% de probabilidades de salvar el Lamborghini E incluso si lo logra No hay manera de que paren el tren que viene después Empiecen llenando este lado Va a ser más alto Oye, pero Lee que no quiere dar nada A mi Terri Con solo un par de horas restantes Blake hizo todo lo que pudo Llenando el resto de su fosa Con cajas de cartón Y plástico de burbujas Habrá que ver si funciona Chander, ¿cuánto tiempo queda? Una hora Blake va a perder Aquí tengo plástico de burbujas Y creo que voy a subirme a esta cosa Envolver a mi bebé en varias capas Que lo cubran y estaré listo Claro que va a ser bien Blake pasó el poco tiempo Que le quedaba en esta grúa Intentando envolver su auto con burbujas Esto no va a funcionar ¿Sabes qué hora es? ¡No! ¡Es hora de soltar el auto! ¡Vamos a verlo volar! ¡Concha subida! Su intento de envoltura Lo hace ver aún más épico Blake Crees que... ¡Pu chamán! Esperen, esperen Creo que te que me llamas algo que pedí Habrá que ver si funciona Chander, ¿cuánto tiempo queda? Una hora Blake va a perder Aquí tengo plástico de burbujas Y creo que voy a subirme a esta cosa Envolver a mi bebé en varias capas Que lo cubran Y estaré listo Claro que va a ser bien Blake pasó el poco tiempo Que le quedaba en esta grúa Intentando envolver su auto Con burbujas Sin lograrlo Esto no va a funcionar ¿Sabes qué hora es? ¡No! ¡Es hora de soltar el auto! ¡Vamos a verlo volar! Su intento de envoltura Lo hace ver aún más épico Blake, ¿crees que tu Lamborghini sobreviva? Por supuesto, Jimmy ¿Está más seguro que yo? Sí, seguro de que se salva Compré todos los colchones en Walmart Si esto no lo atrapa Nada más lo hará Hice todo lo que pude Toma una barra Feastables, Blake Ah, gracias Así al menos Aún si pierdes ese auto Probaste un buen chocolate Ya disponible en Walmart Pruebe nuestra nueva barra Ya quiero saber qué piensan Y como les decía Tienes Tres castillos inflables Ciento cincuenta colchones Bueno, me metí solamente la puntita acá, eh Ciento cincuenta almohadas Solamente la puntita Y dos mil cajas de cartón ¿Podrán frenar la caída del Lamborghini? Sí Sí Dijo dos pies Ok, sí Dos pies Acaban en esto A ver si lo valen Tres Dos Uno ¡Suelten el Lamborghini! Oye, si por el aire El Lamborghini se va para la derecha Uy, mucho se muere Uy, parece que sí sobrevivió Eso no sonó nada bien Mira, si no se rompieron las lunas El Lamborghini se va a estar ahí Uy, mucho su madre Ya más no sabemos la falta del tren Y una Y un hecatombe nuclear Nomás Uy, verdad Informamos a través del valuador oficial Que solo iba a reducir el precio del Lamborghini de Blake Unos 10 mil dólares Muy amables, señor Son buenas noticias Y es el momento perfecto para mencionar Que la fase 3 Oye, ¿ese valuador lo tienen ahí guardado? O como Son autos en llamas Para el próximo desafío de Blake Traeremos de vuelta su mayor pesadilla Hemos recreado el desafío de los autos en llamas Que hizo que Blake lo perdiera todo la última vez ¡Qué pipipi! Es un golpe bajo Y como ya se enfrentó a esto antes Subiremos la dificultad Lanzando el nombre de autos Que la última vez Te veo mañana Me voy a superar ¡Me voy a redimir! Blake pasó el resto de la noche Desmontando su defensa para la fase 2 Y luego de un sueño reparador Estaba por comenzar su defensa para la fase 3 Son las 8 de la mañana Ya desperté Tenemos muchas cosas que hacer hoy Así que ¡a trabajar! Este es el plan del día 3 Voy a cortar la parte inferior de un contenedor Voy a ponerlo encima del auto Luego traeré otros dos contenedores Y voy a recargar uno de los lados por encima del auto Pero va a haber mucho peso en ese punto Más importante Esta vez no hay nada inflamable ¿Crees que eso desvíe los autos? Sí, señor Pensé que ibas a decir que no Blake le pidió a su equipo Que quitaran todas las piezas de madera Que había en el contenedor Porque así fue como perdió la última vez Luego hizo que cortaran la parte inferior Yo creo que se va a aplastar Porque va a haber mucho peso En un solo punto En el punto de alientas a carros En el punto de alientas a carros En el punto de alientas a carros En serio Pues sí, es pesado Y es de acero Y con todo listo Blake solo tiene que colocar el contenedor Con cuidado Sobre el Lamborghini Sin hacerle nada Un rasguño podría costar miles de dólares Se la morita me ha hecho mierda ¡No! ¡Revenidos! ¡Bajará totalmente! Uy, mi pena salió ahí mi pena ¡Sí! ¡Sí! ¡Que lo lograste! Ahora vamos a juntar estos contenedores Para formar una venta ¿Y si un auto queda atrapado ahí? No, eso no va a pasar, bro Por eso pondremos esta cosa puntiaguda arriba ¿De verdad crees que eso desviará los autos? ¡Claro que sí! Quedan 20 minutos Y luego veremos si es el Lamborghini Se carboniza como aquellos 500 mil dólares Y como siempre O sea, ya fuera de vainas El fuego ya es lo de menos Lo que acaba de que pese el carro El carro pese un pincho Y encima siempre de que tan alto lo tiren Le sirva de algo Se acabó el tiempo ¡No! Veamos si esta vez lo haces mejor Y sobrevives a la fase 3 ¡Redención! ¡Me diré! Blake, perdiste 500 mil dólares en este mismo reto ¿Cómo te sientes? Me siento muy confiado Creo que el público quiere saber No preguntó ¿Pusiste madera allá adentro como la otra vez? Un poquito No, es broma No hay madera ahí Fue uno de los dos mejores errores que he cometido en mi vida Y un huevón no preguntó ¿A qué altura van a tirar los carros? Porque el... No es... ¿Cómo es? Porque depende de qué tan alto Más fuerte Por la gravedad La altura por metro Por carro Algo así era ¡Enciendan las llamas! ¡Será que Blake esté más cerca de... Es un explota el carro Es un emborghini Lleno con 100 mil dólares en efectivo ¡Caya ñoño! Se llama a decir un ñoño ¡Caya ñoño! Lo vamos a averiguar ¡Caya ñoño! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suéltalo! Lo que no sabía es que había dentro un... ¡Uy, no mames! ¡Uy, sí se quedó ahí! Creo que eso es exactamente Lo que no quería que pasara ¡Ay, no! ¿Aún te sientes bien? No tan bien Sí, esto está haciendo que tenga flashbacks ¿De qué son esos flashbacks? Ok No se vieron de ni pinches ¡Venga, venga, venga! ¡Suéltalo! ¡No te pases! Creo que el techo se está doblando ¡No, mami! Es que te dije el peso No me escucho No, no, no No, por favor, mi teléfono Mi foto Estamos como a 60 metros Y es de noche Pero vean eso ¡Súper nítido! Ok, ya puedes soltarlo ¡Oh! ¡Ay, duele solo de verlo! También tiene muchas nuevas funciones Con Galaxy AI Como el asistente de fotos ¡Ay, ay! ¿Recuerdan que en el reto pasado Se dañó el cofre del Lambo? Solo tienes que marcarlo así Y luego le das al botón de borrar Y así de fácil El cofre está como nuevo Ya tengo auto nuevo Pero solo en la foto ¡Listo! ¡Cuando quieras! Este teléfono también tiene Circle to Circle Hoy sí la va a hacer, creo Y hace que encontrar información Sea muy fácil A Blake le hubiera ayudado mucho En el último video Saber que las vías de tren Son muy inflamables Solamente tenía que mantener Presionado el botón de inicio Resaltar las vías de tren Y poner ¿Esto es... Inflamable? Como pueden ver Las vías de tren Son inflamables Hubieras tenido la respuesta al instante Te paso el dato Este teléfono me dejó impresionado Mi piel, mi foto Voy a estar pasada aquí La barra que tenga marido En la descripción O escaneen este QR Para saber más ahora Y hay que soltar el siguiente auto Dejamos caer auto tras auto Y con cada uno Se veía que Blake estaba más nervioso Y también notamos Que todos los impactos Estaban empezando a dañar el contenedor No, el techo del contenedor de abajo Se hunde En este punto El contenedor que protegía a Lambo Estaba siendo aplastado Por el peso Y el calor de los autos Pensé en esto Todos los días Desde la última vez Que lo viví Y ya es momento Del último auto ¡Sí! ¡Cae! ¡Cae! ¡Uy no! No, ahí adentro Debe estar como a mil grados Tal vez el Lambo Se está derritiendo Ya tenemos el extintor No sé cómo corre tan rápido ¡Con cuidado, Blake! ¡Ya voy! ¿Cómo está? Se supone que los de la gran Si le están caían ¿No? ¡Está bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se mamó, güey! ¡Sí! ¡¿Qué gusto a eso?! Si hubiera caído un auto más El techo habría colapsado Lograste detener Diez mil balas Frenaste la caída del auto Lo frené Y ahora desviaste Diez autos en llamas Llegó el momento De la fase cuatro ¡Más exagerado, Mr. Beast! El tiempo Ya empezó oficialmente Me tengo que ir Suerte en la fase cuatro La tendré ¿Pero por qué se va corriendo? Blake sabía que el tren Sería el ataque más mortal de todos Así que no perdió tiempo Y empezó a trabajar La mejor forma de parar un tren Es descarrilarlo Eso es lo que quiero hacer aquí Todas estas vías Harán un gran bache Y la idea es que peguen Por debajo del tren El tren va a pegarles de frente Y si repito eso Cien veces No creo que el tren Pueda pasar encima de todas Las vías del tren Me hicieron perder En el último video Esta vez Me salvarán Con sacar los cinco centímetros De la vía Así ganaré Cinco centímetros Es mucho Se sabe Y cuando ponga todas las vías Puedo ponerle bloques encima Creo que va a funcionar, bro Esto tiene potencial Blake trabajó con su equipo Durante toda la noche Y cuando llegué A la mañana siguiente Era obvio Que este reto Le había costado mucho ¿Qué pasó, Jimbo? ¿Qué le pasó a tu voz? Nada Me estoy muriendo Como ustedes saben Perdió 250 mil dólares En este video Perdió medio mil Para que estén abrigados así Porque se cagan de frío Creo que Blake Ya está harto de los fracasos Tiene un equipo Trabajando a toda marcha Ahora está acomodando Los autos Que tiramos en la fase 3 En las vías del tren Pero el tiempo No se detenía Y para poder parar el tren Y llevarse el Lambo a casa Blake comenzó a poner Muchas cosas más En las vías Como los contenedores Colchones para frenar el impacto Blake se ha esforzado mucho Ahora soy parte de su equipo Y tanques de agua Parece que Blake Sabe lo que hace Lástima que solo quedan 11 minutos En este punto Blake hizo todo lo posible Por terminar su defensa Antes de que acabara el tiempo Y de hecho Se veía muy impresionante Ya quedó Tres La recta final Dos Uno Nuestra última defensa Tiempo Ya está Apágalo Apágalo El tiempo Se acabó oficialmente Ya no puedo Desde los contenedores De la fase 1 Los colchones de la fase 2 Hasta Ay le he metido de todo ¿Qué es eso? Pero meter los contenedores Creo que puede ser contraproducente ¿No? Cuando lo empuje Igual lo que va a chocar Es metales con el carro Bienvenido al Daíra Te agradece tu sub Y mi estimado Tetrax También Papi Dame un peso Por favor Te lo pido ¿Es un peso? O un beso ¿Es tu un peso? A los autos En llamas De la fase 3 Blake consiguió utilizar Todos los recursos De las fases anteriores Si quieren Si te vas a casa En un Lamborghini O si te voy a dejar A tu casa Traigan ese tren bro Traelo ya Antes de que destruyamos todo Tenemos que alejar el tren Quiero que lo lleven Muy muy atrás Para que así el tren Pueda acelerar mucho Antes de chocar con todo esto ¿Te gusta la idea? No Suena horrible Sea honesto Blake ¿Crees que tu Lamborghini sobreviva? Eso espero Jimmy Y por supuesto Teníamos que poner el logo De Feastables en el tren Es el mejor chocolate del mundo Hazte un favor Y prueba la nueva receta Pero ahora Viene el momento Más importante De la vida de Blake Veamos si se gana Su Lamborghini Blake Tus últimas palabras Venga Acabemos con esto Envíen el tren Ahí viene Uy que miedo Que miedo Que miedo Allá va Va a acelerar Hasta llegar a 60 kilómetros Por hora Antes del impacto Proba muy rápido Se va a descarrilar Se va a descarrilar Aquí viene Le vamos sin todo Mayura pena No mames Weón Tan mamado Hasta el tren A la mierda Les pareciera que No le hizo ni pincha Uy si se descarriló Lo paró Alto 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 Se descarriló Oigan Creo que se detuvo No puede ser Estaba lejazo Si se mamó No había visto Alguien tan feliz Bro Lo lograste De pases No me lo creo Lo hice Ahí va Lo hice Este es tu nuevo Lamborghini Blake Y no solo Se ganó el Lamborghini Sino que también Se lleva todo este dinero Felicidades Lo hice Y sabes que Ya que el video Acabe de forma épica Que todos vayan a Walmart Y compren Instables ahora mismo Es el chocolate Más rico del planeta La tercera es la vencida Nos vemos chicos Más cámaras Tengas el Lamborghini 1, 2, 3, 4 De lo que veo Porque no sé si hay más Acá ni hay Walmart